Vamos ahora al ámbito policial, donde la policía comunal aprendió a 15 jóvenes, entre ellos 12 menores, que se encontraban ocasionando disturbios en la vía pública. Según informaron desde la comisaría local, el hecho se produjo cerca de las 5 de la mañana del día martes, en paso al 200, cuando se denunciaron los disturbios que estarían ocasionando un grupo de jóvenes. Cuando llegaron los móviles policiales, se constató que había vidrios dañados de un local, por lo que se trasladó la totalidad del grupo a la comisaría. Los menores fueron restituidos a sus progenitores, mientras que los mayores recuperaron la libertad luego de declarar ante las autoridades. Los aprendidos habrían estado en una vivienda del sector, donde compartieron una reunión hasta la hora que decíamos que era alrededor de las 5 de la madrugada.